Muy bien, y el siguiente ingrediente, ¿cuál es? Los porotos, porotos verdes. ¿Y qué papel juegan aquí los porotos verdes? Pues están jugando un papel crucial con respecto a la glándula pineal, que es lo que nos concierne. ¿Por qué es el y el raro los porotos verdes? Porque tienen un gran contenido de magnesio. Y cuanto más magnesio ingieres, por sobre todo de la comida y también en suplementación, más activa y más sana tienes la glándula pineal. Pensemos que el magnesio es uno de los minerales que está más escaso, por así decirlo, en los alimentos. Vienen con muy poquita cantidad. Por lo tanto, ingerir alimentos que tienen alto contenido de magnesio nos van a ayudar muchísimo. Y también para la relajación muscular. Sí, y también entonces desintoxicaría la glándula pineal. Pero por supuesto, hoy lo que hemos traído aquí, todos son alimentos que te van a ayudar a fortalecer, desintoxicar y mantener en armonía y equilibrio la glándula pineal. En conjunto con el trabajo energético que Alexandra va a hacer en unos minutos. Así que, ahí quietos, quietos. Muy bien, tenemos camarón y tenemos porotos verdes. Que uno podría hacer un salteado de camarones con porotos verdes. Buenísimo. O sea, la glándula estaría funcionando. Feliz, estará feliz. Daría llamas de encendía. Gracias.